NACIDO PARA SER SALVAGRE NACIDO PARA SER SALVAGRE En el mundo en los lunes Fire on the dawn, someone said Explode as bells The eyes of the night Yeah, the little thunder Whisperable weed A feeling that I'm under Yeah, I've got no man in my breath ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!